Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. ¡Moreno son tiempos! ¡Baila con sentimiento! ¡Vámonos! ¡Baila morena! Cuando pierda todas las patinas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me dejé. Resistiré, querido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré, querido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. ¡Baila más! 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 ¡Baila más!